Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en Logros Televisión, acompañando esta tercera Copa Internacional de Bolíbol Santiago de Cali 2024. Hay representación de Ecuador y muy bien representados con tres equipos. Es el caso de Esmeraldas, que ha traído su propio equipo. Estamos con el profesor Martín Sevillano. Para que hablemos, profe, de la experiencia de este bonito evento aquí en la ciudad de Cali. Bueno, muchas gracias por darme esta apertura para decirles que sí, se está trabajando fuerte en Ecuador. En Esmeraldas, somos de Esmeraldas, somos de Prutitán. Una linda experiencia, hermosa. Esto va a quedar para toda la vida, para los chicos. Es la primera vez que ellos salen de Ecuador a participar en un torneo hermoso. Muchos equipos, mucha competencia. La competencia es fuerte. Y hay que ganarse acá la confianza para que ellos puedan seguir trabajando en este lindo deporte. ¿Son chicos que olxigan en qué edad después? A ver, los chicos, nosotros estamos en la categoría de 2006, pero yo tengo chicos 2008-2009. 2007 tengo 1-2. O sea, no son de la edad del campeonato, pero se fuguen a los jugadores para que vayan cogiendo experiencia cada vez que participan. ¿Y qué tal les ha parecido el evento, el escenario, la ciudad? Sí, o sea, nos falla mucho la talla, ¿no? La talla acá es muy alta, muy alta. Entonces eso ayuda bastante al alcance en el momento del remate, del bloqueo, ¿no? Ayuda bastante eso. Qué bueno. Profe, ¿cómo se está trabajando precisamente el bolígol allá en Esmeraldas, en Ecuador? A ver, nosotros ahora estamos trabajando por los clubes, clubes, academias, escuelitas, para fortalecer, ¿no? ¿Masificando? Masificando, masificando cada vez más, pero nosotros somos de Esmeraldas. En Esmeraldas no hay muchos clubes, ¿no? Dos, tres escuelitas que están participando en esto de masificar el deporte. Por ejemplo, decía también que aquí hay dos clubes más de Ecuador, que es Spiker. Ellos vinieron con hombres y mujeres. Ellos son de la capital de Ecuador, ¿no? Es más grande, allá hay muchos clubes. Felinas es de Guayaquil, vino con mujeres. Allá también hay demasiados clubes. Entonces, la competencia en estos dos ciudades es un poco más que nosotros, que no tenemos mucha competencia, ¿no? ¿Y el apoyo, profe, los apoyan de parte del gobierno? No, no, no. O sea, nosotros tenemos el apoyo de los padres de familia y una o dos personas ahí que pudieron ayudarnos con la costura del uniforme, ¿no? Para poder ser. De ahí los padres están pagando todo. Los primeros patrocinadores. Siempre, siempre serán los padres. Con la ayuda del entrenador, siempre seremos los propios patrocinadores de cada evento, de cada salida. Por ejemplo, ahora es fuera del país. La lucha, la lucha que hay que tener en esto del deporte. Pues, profe, nos alegró saludarlo, conocerlo. Auguramos muchos éxitos y que no sea la primera vez que viene a Caracas. Sí, no, no. Gracias por la invitación. El profe Jaro nos invitó hace tres años. No hemos podido venir porque tuvimos muchos problemas en Ecuador por la situación de inseguridad. Pero ahora nos propusimos venir acá, estamos acá. Nos invitaron también creo que en octubre, creo que es en Barranquilla, en Medellín creo que es. Entonces, vamos a ver si podemos ir o mujeres o en varones. Ojalá se pueda, profe. Le agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes y suerte. Sigan trabajando. Muy bien. Las noticias positivas del voleibol del país ecuatoriano en Nogros para Contar. Gracias. 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 Gracias.